El pueblo más perezoso. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Pulir mi zapato? ¿Pulir mi otro zapato? ¿Escribir otro discurso? ¿Revisar el medidor de energía? ¿Comerme una banana? ¿Revisar el medidor de energía? Ya pasó un año. ¡Oh, cielos! ¿Dónde está la pelota amarilla? No veo la pelota amarilla. ¿Dónde está? ¡Está ahí abajo! ¡Oh, cielos! ¿Por qué la energía de este pueblo está tan baja? No entiendo. ¡Ay! ¿Por qué los niños no están jugando? ¡Venga, niños! Les daré una barquilla triple. Todo lo que quieran comer por un centavo. ¡Qué barato! ¡Gracias! No puedo creer que esté comiendo tanto helado. ¡Ya tampoco! ¡Yo soy el próximo! ¿Tienes chocolate con dulces de colores? ¿Tienes? ¿Qué? Me pide lo único que no tengo. ¿Qué dijiste? ¡Oh, no! ¡No te vayas! Ahora vuelvo. ¡Oh, no! ¡Niños! ¡Tienen que pararse y correr y bailar! ¡Salten por sus vidas! ¡Estoy muy llena para moverme! ¡Yo también! ¡Demasiado helado! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Estamos en problemas! ¡Alguien está en problemas! ¿Qué pasa, alcalde? ¡Oh, Sportacus! ¡Soy un fracaso como alcalde de Lazy Town! ¡Todos los niños están comiendo helado! ¡No es malo comer helado de vez en cuando! ¡Pero están sentados! ¡No jugando! ¡No se están moviendo! ¡Hoy parecen un poco perezosos! ¡Hoy es el peor día para estar perezoso! ¡Ven! ¡Te lo mostraré todo! ¡Oh, sí! ¡Ven! ¡Vengan! ¡Ustedes también, niños! ¡Vean esto! ¡Oh! ¡Yo sé que necesitan! ¡Manzanas! ¡Dulces deportivos para la energía! ¿Están listos, chicos? ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! Todas las ciudades tienen un medidor de energía que muestra cuánto se mueve la gente! Y, miren, nuestro medidor está casi en cero. Si no hacemos algo antes de las cinco de la tarde, seremos el pueblo más perezoso de todo el mundo. ¡No! Pero no somos el pueblo más perezoso del mundo. ¡Sí! ¡No lo somos! ¿Qué hacemos para que el medidor suba? Tenemos que movernos. ¡Eso! ¡Eso no es difícil! ¡Es solo movernos! ¡Sí! ¡Está subiendo! ¡Oh, miren! ¡Sportacus! ¡El medidor está subiendo! ¡Sí! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cero! ¡No se preocupe, alcalde! ¡Los niños y yo seguiremos moviéndonos! ¡Oh, sí! ¡Oh, gracias, Sportacus! ¡Pero hay un pequeño problema! ¡Oh! ¿Qué pasa? Verás, todos tienen que moverse. ¡Oh! 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 ¡Oh, señorita Bessy! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Permisa, Stephanie! ¡Señorita Bessy! ¡Oh! 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 ¡Señorita Bessy! ¡Oh! ¡Bessy lo está llamando! Bueno, chicos, ¿están listos para moverse? ¡Sí! ¡Vamos a movernos! Tengo una idea. Vamos a reunirnos en el campo en cinco minutos. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Corran lo más rápido que puedan! ¿Por qué tenemos que correr? ¡Por el medidor de energía! ¡Oh, sí, claro! ¡Vámonos, chicos! ¡Sí, vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! Ahora no tenemos que salvar a Lazy Town. ¡Para, niñito! ¡Siggy, ven! ¡Ya voy! Eh, 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 tal vez más tarde. ¿Más tarde? ¿Qué? Estamos en problemas. Todos tenemos que movernos para que el medidor de energía suba y no digan que somos el pueblo más perezoso de todo el mundo. Y eso incluye a los adultos. ¡Deja de moverte! ¿Estás diciendo que es un concurso? No tengo nada que ponerme. ¡Oh! Espera. ¿Qué? Sí, el vestido. Bueno, estaré en mi oficina mirando el medidor de energía y levantando pesas. Eso, sí. ¡Oh, Milford! ¡Qué musculoso eres! ¡Uh! Chicos, 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 aquí tengo algo que nos ayudará a movernos a todos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tarán! ¡Genial! ¡La ruleta deportiva! ¿Cómo funciona? Deben darle vuelta a la ruleta para que salga una tarjeta con una actividad divertida. ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos a probarla! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Y... ¡Bum! ¡Cuerda de saltar! ¡Ay! ¡Yo lo sé bueno en eso! ¡Y... ¡Salten! ¡Oh, Milford! ¿Qué opinas de este atuendo para la actividad deportiva? ¡Oh, oh, oh! ¡Es muy atractivo, señorita! ¡Ve así! ¡Oh! ¡Sí, lo sé! ¡Oh, Milford! ¿Estás sudando? Bueno, eso es lo que pasa cuando nos ejercitamos. ¡Oh! ¿Tú crees que yo voy a sudar en este atuendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Milford! ¿Cómo pudiste? ¡Oh, cielos! ¿Qué dije? ¡Sigan moviéndose! ¡Nunca me había movido tanto sin llegar a ningún sitio! ¡Yo tampoco! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Flexiones! ¡Vamos! ¿Listos? Le hablaré al alcalde sobre este problema. ¡Oh, Milford! Quiero tu opinión sobre este atuendo y esta vez dime la verdad. Bueno, señorita Bessie, me parece muy bonito, sí. ¡Oh! ¡Oh, siempre dices lo mismo! Oh, señorita Bessie, pero la ropa no es lo que importa. ¿Cómo puedes decir eso, Milford? Estoy muy confundido. ¡Sí! Esos niños son maravillosos. Ellos... ¡Oye, mío! ¿Cómo estamos ahora? ¡Oh, vamos bien! ¡Continúen! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Una vez más! ¡Oh, señor Rotten! ¿Eso es un bigote? Lo siento. Olvidé afeitarme. Alcalde, quiero hacer un... reclamo oficialmente. Disculpa, señor Rotten. ¿Puede esperar? Ahora estamos tratando de movernos y ejercitarnos para que no seamos el pueblo más perezoso del mundo. ¿Qué? ¿Está diciendo que tenemos la oportunidad de ganar ese excelente premio? Sí, y solo tenemos hasta las cinco para evitarlo. Pero debemos estar todos activos, si no, no lo lograremos. ¿En serio? ¡Sí! Eso significa que pronto seremos el pueblo más perezoso del mundo. Espero que no. No. Entonces no haré ningún reclamo. Soy un villano feliz. Cuando nos nombren el pueblo más perezoso del mundo, Sporta Tonto estará tan avergonzado que se tendrá que ir de LazyTan para siempre. ¡Ja, ja, 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 Entonces, no moveré un solo músculo más. No pestañearé ni respiraré. ¡Puerta, con esto es muy divertido! Sí, es mejor que estar acostado en el piso con el estómago lleno de porquerías. ¡Sigamos! ¡Sí, vamos! ¿Y ahora? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Esquiar! ¡Oh, sí! ¡Venga, vámonos! ¡Sí! Salta y baila con fervor. Moverse siempre es lo mejor. Derecha, izquierda, sin parar. Tu cuerpo vas a trabajar. Ejercicio es diversión. Es lo mejor. Es lo mejor. Ponte de pie y muéveme. Salta también y muéveme. ¡Vamos, sígueme! ¡Vamos! Es fácil siempre. Ponte de pie y muéveme. Salta también y muéveme. Lanza y ponte de pie y muéveme. Lanza y venga al balón. Tendrás fuerzas de mon reminds. Nunca pares de mover y las metas vencerás. Ejercicio es diversión, es lo mejor. Ponte a la pie y muévese. Ponte a la pie y muévese. Vamos, dígueme, es fácil siempre. Ponte a la pie y muévese. Ponte a la pie y muévese. 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 Vamos, dígueme, es fácil siempre. Ponte a la pie y muévese. Ponte a la pie y muévese. ¿Lo logramos? El medidor de energía debería estar alto, ¿no? Sí, sí. Iré al ayuntamiento a verificarlo. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Sí! Eso, eso es. ¡Adiós! ¡Anda! Deben estar marcados. Chicos, sigan moviéndose. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos, vamos! ¡Ay, Stephanie! ¡Genial! ¡Casi lo logramos! Sí, pero falta mucho y se nos acaba el tiempo. Solo nos quedan pocos minutos. Eso quiere decir que alguien no está haciendo nada activo. ¿Qué podrá hacer? ¡Bessie! Sigue moviéndote, tío. Sí, claro. Daré lo mejor de mí. ¡Bessie! Todos deberíamos hacer algo, ¿no? Oh, Stephanie. Me gustaría ayudarlos. Pero yo no soy tan buena en los deportes. Yo te ayudaré. ¿Tú crees que puedas? ¡Claro! Bien, Bessie. Comenzaremos con ejercicios de calentamiento. ¡Oh, a calentar! Corre en tu puesto. ¡Oh, el teléfono! ¿Aló? ¿Aló? Señorita Bessie, logré tocarme los pies. ¡Bessie! ¡Ah, fue para mí! ¡Oh, Mildor! ¡Ahora no! ¡Oh, cielos! Lo siento. Bessie, contestaste rápido el teléfono. Bueno, yo solo soy buena atendiendo llamadas. Eres buena solo para... ¡Bessie, tengo una idea! ¡Oh, tienes una! ¡Ah, qué bueno! Tío, 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 Bessie es muy buena atendiendo llamadas, ¿no? Así que tenemos que hacer que los teléfonos de Nacita aún suenen para que ella corra atenderlos. ¿Sabes qué? Eso podría resultar así. ¡Genial! Se los diré a los demás. Miren, yo tengo dos aguas. El agua es buena. Sí, porque cuando nos movemos es importante tomar agua, ¿verdad? Así es. ¡Sí, chicos! Bessie necesita nuestra ayuda. Pixel, necesito un mapa de LazyTown con todos los teléfonos públicos. Ya te lo doy. ¡Genial! Diggie, ve a decirle a Bessie que se encuentre aquí con nosotros. ¡De acuerdo! ¡Me voy! ¡Bessie! ¡Chicos, sigamos moviéndonos! Sí, por supuesto. Vengan, empecemos con flexiones. ¿Flexiones otra vez? Aquí está el mapa. ¿A dónde vamos? ¡Deja de empujarme, Diggie! Bien, presta atención. Hay un teléfono público aquí, aquí y aquí. ¿Entendido? Lo único que tienes que hacer es atender esos teléfonos cuando suenen. ¡Oh, lo haré lo mejor que pueda! ¡Oh, genial! ¡Acalde! ¡Estamos listos! ¡Oh, sí, sí! Espero que logre oír los teléfonos cuando suenen. ¡Oh! ¡Voy! 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 ¡Voy, Bessie! ¡Voy, Bessie! ¡Alta! ¡Muy bien! ¡Ya voy! ¡Lo está logrando, señorita Bessie! ¡Vamos! ¡Voy, Bessie! ¡Voy, Bessie! ¡Ya voy! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Aló! ¡Soy la señorita Bessie! ¡Estupendo, señorita Bessie! ¡Ahora llamaré al segundo teléfono! ¡Maravilloso! ¡Bessie, ve el próximo teléfono! ¡Vamos, Bessie! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Lo voy a lograr! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda, Bessie! ¡Ve! ¡Ella no lo va a lograr! ¿Pero y si lo logra? ¡Estoy fuera de forma! ¡Está corriendo! ¡Ve, ve, ve! ¡Guau! ¡Necesito agua! ¡Agua! ¡No veo nada! ¿Y tú? ¡No! ¡Tengo mucha sed! Creo que Bessie está en problemas. Toma esto. ¡Agua! ¡Bessie, ya voy! ¡Bien! ¡Fuertes, Gus! ¡Esto te va a ayudar! ¿En serio? ¡Estoy seguro de eso! ¡Sí! ¡Bien! ¡Continúa! ¡Sigan moviéndose! ¡Vamos, Bessie! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¿Hola? ¿Número dos? ¡Yo ya casi termina, señorita Bessie! ¡Bessie, dé al siguiente teléfono! ¡Alcalde, llame! ¡Vamos! ¡Sólo falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¿Dónde está? ¡Estoy cansada! ¡No pare! ¡No pare! ¡Eso es! ¡Lo va a lograr, señorita Bessie! ¡Así es! ¡Sienta el ardor! ¡Eso es, atleta! ¡Usted puede! ¡Vamos, fuerza! ¡Opa! ¡Y para! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Vamos, chicos! ¡Sigan empujándome! ¡Se está alejando de nosotros! ¡Vamos, rápido! ¿Por qué tenemos que empujar? ¡Porque el auto es mío! ¡Catorce! ¡Siga, siga, señorita Bessie! ¡Tengo que detenerla! ¡Necesitamos más! ¡Trece! ¡Bessie está en problemas de nuevo! ¡Yo sé qué necesita! ¡Bessie! ¡Agárrala! ¡Ups! ¡Oh, sí! ¡Me siento muy fuerte! ¡Doce! ¡Sigan moviéndose, chicos! ¡Sólo faltan doce segundos! ¿Dónde está? ¡Está llegando! ¿Dónde? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya la vi! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Vamos! ¡No es suficiente y se está acabando el tiempo! ¡Oh, cielos! ¡El medidor está retrocediendo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Sportacus, por favor! ¡Correr! ¡Saltar! ¡Saltos de tijera! ¡Estirar! ¡Balocesto! ¡Oh, diez! ¡Ya lo tengo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Ocho! ¡Oh, oh! ¡Sigan, sigan! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Siete! ¡Oh! ¡Sigue muy bajo! ¡Seis! ¡Oh, aún no es suficiente! ¡Vamos, chicos! ¡Sigan moviéndose! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cero! ¡Muévase, muévase! ¡Muévase! 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 ¡Oh, cielo, cinco! ¡No lo lograremos! ¡No lo lograremos! ¡Claro que sí! ¡Él es Sportacus! ¡Oh, ¡un, uno, uno! ¡Cuatro! ¡Qué tal! ¡E ¡Súper Ziggy! ¡El tiempo casi se acaba! Vencí a Sportacus. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Gané! 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 ¡Oh, hurra, hurra! ¡Señor Rocken lo logró! ¡Usted salvó a Lacytown! ¡Lo lograste! ¿Yo hice eso? ¡Sí! ¡Muy bien, Robby! ¡No se muevan! ¡Vamos a felicitarlo, chicos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Felicitaciones, señor Rocken! ¡Muy bien, señorita Messi! ¡Espé maravilloso! ¡Maravilloso, señor Rocken lo logró! ¡Nos puso en el tope! ¡Es hurrosa! ¡Robby Roten! ¡Hurra! 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 ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, 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 dos Uno, dos, alta y la vuelta y baila a pisar No me moveré nunca más Me sentaré aquí como una estatua Para siempre Oh, lo siento, no me he equivocado. Oh, lo siento, no me he equivocado.